Bienvenidos a un nuevo video, troncos vamos con la información que posiblemente se ve en el día de mañana Así es que chicos, dejen su humilde like, dos likes, ¿vale? Este video llega gracias a nuestros amigos de Meridian Casino Recuerden mis queridos cracks que pueden registrarse desde abajo, desde el primer comentario Y utilizando el código que les dejo acá que básicamente les va a dar muchos beneficios Además chicos, no olviden la importancia de registrarse y validar sus datos Para que puedan obtener grandes beneficios como solicitar hasta mil soles, ganar jugadas gratis Y además entrar a torneos exclusivos solo para ustedes Así es que chicos, bienvenidos a los amigos de Meridian Casino Bien chicos, quiero arrancar básicamente con este apartado que es el penúltimo, en este caso, bonus de inicio de sesión especial Ya saben de Francia, ¿ok? En donde básicamente pues les dan una apertura totalmente gratuita Ya saben para sacar a, bueno, a un jugador de Francia que en realidad lo podemos sacar a los cinco Como están viendo chicos, yo acá pues en este caso tengo acá, bueno, acá voy a hacer mi apertura Y troncos Solo me faltan estos dos jugadores, Mainan y el señor Mbappé No creo, no, no creo, no creo básicamente que se arme la tragedia y me toque el portero Vamos a hacer la apertura, a ver que me sale, confiemos Seré la persona más salada del mundo Uy, mira, se me queda bugueada Chicos, por favor, roguemos Yo sé que muchos ya lo han sacado Chicos, la última apertura lo dan este día jueves por la noche Con lo cual, Mbappé por favor Me tengo que esperar hasta el día jueves Qué mala suerte, troncos En mi cuenta secundaria ya lo saqué Y en mi cuenta principal no lo saco hasta ahora Mainan, troncos Pero bueno, ya saben, jueves por la noche Nos darán otra apertura gratuita Bien, señores Llegamos ahora sí a la predicción de los Player of the Week Que este día jueves, ojito, jueves Si estás mirando este video Pues para todos sería en este caso Jueves primero de diciembre Van a salir nuevos Player of the Week Los anteriores saben que salió el día domingo pasado Pero como ya finalizó la jornada número 2 En la página de Konami nos dice que De la jornada número 2 Van a salir en este caso Este día jueves primero de diciembre Y como están viendo Tenemos la primera predicción Que es en este caso la predicción del amigo Codino Todos los créditos para él En donde tenemos a Joao Félix Vinicius Junior Richarlison Daniel Olmo Jordi Alba Gabi Tenemos a Doan Jugador de Japón Alder Weire Tenemos a el Memo Choa Whitman Y el señor Itakura A ver, hay jugadores interesantes acá Porque también en este caso ha añadido Por acá Bueno, acá lo tenemos en grande Y como ven tenemos a Joao Félix Es candidatazo a que salga No lo sé ustedes, comentenme Vinicius Junior Es candidato a que salga Pues ustedes ya Empecemos a debatir, ok Pero sin duda alguna También ha colocado a un Cristiano Ronaldo Que si bien es cierto En la jornada número 2 Lo que pasó es que Ya saben Bruno Fernández Marcó un doblete Tiene más oportunidades Yo creo que salga este Brunito Fernández de acá Que el señor Cristiano Ronaldo Pero el amigo Codino Lo ha colocado, ok Tenemos a Courtois también Aunque Courtois Pues ya saben Bueno Perdió Bélgica No sé si vaya a salir Sommer yo creo que Tiene más probabilidades De salir Pero como ven chicos Ahí tenemos a otras cartas Que el amigo Codino Ha colocado Sin duda alguna Hay cartas interesantes Acá me falta un Leo Messi En la predicción de Codino Y yo creo que Codino No lo ha metido Porque ya sabe Cómo es Konami No sabemos Si vamos a tener En este caso A lo que vendría a ser Un Leo Messi De la Copa del Mundo Aunque se lo merece La verdad Metió el primer gol Frente a México Y ya saben que estos Player of the Week Son de la segunda jornada Ahora Tenemos también La predicción Del amigo C Cárden Que siempre les traigo Dos predicciones El amigo C Cárden Ha colocado A Encito Fernández En la portada A Carlos Enrique Casemiro Y a Musiala Yo creo que el amigo C Cárden Va un poquito Más acorde Con lo que ha pasado En la Copa del Mundo En esta segunda jornada Y yo creo que Podría salir fácilmente Ok Tenemos en este caso Por ejemplo A Bruno Fernández Que lo vimos En la anterior predicción Pero ha metido A Musiala Ojito Ok Ha metido A Musiala Que se mandó Un partidazo Frente a España Ha metido Bueno Ese ecuatoriano Ha metido A Incapié A Valencia No sé si vaya a salir Pero chicos En este caso En este caso Cristiano Ronaldo Aunque Cristiano Ronaldo Tiene menos posibilidades Porque no metió gol En cambio Mbappé y Messi Si metieron gol Aunque los amigos Acá que hacen predicciones No han colocado A Leo Messi ¿Será que Leo Messi viene? Veremos chicos Y habrá que ver también Si sale una apertura Gratuita Para todos Ok Veremos Por otra parte señores Para aquellas personas Que nos enteraron Ayer subí un video Que por acá Les voy a dejar En donde anunciaba Que vamos a tener Un Bruno Fernández En este caso Totalmente gratis Y parece que la mayoría No vieron el video completo Claramente dije Que este Bruno Fernández Es gratis Para aquellos países Bueno En donde va a salir Este evento Que es en Europa No Eh Gran Bueno Reino Unido Va a salir en España En Francia Entre otros países Que lo están viendo acá Ok Y lo que si dije Es que hay que esperar Para ver si con VPN Vamos a poder jugar el evento Con lo cual Paciencia Troncos Mañana cuando salga Lo veremos Ok Estás mirando este video Jueves Pues hoy Vamos a ver Que es lo que pasa Con este evento De Bruno Fernández Que regalan esta carta Totalmente exclusiva Y para finalizar Chicos Este video Que predicción Tenemos para esta semana En cuestión a cartas épicas Mira La semana pasada Salió Andrés Iniesta Bueno Salieron en este caso Los jugadores de España Y esta semana Salieron los jugadores De Inglaterra Con lo cual Hay candidatos Troncos Bueno Tenemos en este caso La peculiaridad De que acá Por ejemplo Tenemos a brasileños Con lo cual Podría salir Cartas de Brasil Con el señor Cafú Con el señor Bebeto El señor Denilson O podría salir También las de Argentina Con el señor Gabriel Batistuta Carta épica Y además Tenemos acá Por ejemplo A otros jugadores Como Diego Armando Maradona Big Time Ok Para aquellas personas Que preguntan Este Diego Armando Maradona Big Time Básicamente Va a salir Para comprarlo En pack Pues no Va a salir En este caso En Box Draw Y podría ser Candidato Que vaya a salir Ok En el Box Draw De Argentina Si es que lo colocan Ok Pero de todas maneras También tenemos A un Romario Ok Romario ahí De Brasil Que lo podrían Combinar Con cartas épicas Ya saben Que combinan Cartas épicas Y cartas Big Time De todas maneras Chicos Esa sería Mi predicción Al menos De los que quedan Por salir Brasil Japón Inclusive también Brasil Japón O Argentina Son candidatos Y ojito con Corea Que acá Bueno No pueden meter Los asiáticos Combinados Pero yo creo Que Brasil O Argentina Son los que Podrían salir Y Diego Armando Maradona Puede aparecer Así es que Mis queridos Cracks No olviden Dejar su humilde Like Suscríbase Al canal Y troncos Si llegamos A 2000 likes Les prometo Hacer por ahí Un directito No creo que Me trasnoche Pero lo veremos Y nada Troncos Veremos Que colocan Para esta mitad De semana ¡Suscríbete al canal!